El balón Flamengo, pero nunca encontró porque Inter fue un equipo muy sólido. Esto fue de los mejorcitos en la primera mitad. La verdad fueron pocas las llegadas que tuvieron ambos equipos, tanto en la portilla de Lomba como la de Diego Alves. Para algún distraído es bueno mencionar que el arquero de Flamengo es... Diego Alves. Diego Alves, en Valencia. En Valencia, sí lo mencionamos. El lateral izquierdo es Felipe Luis. Sí. En la mitad de la cancha. Rafinha, lateral derecho. Rafinha, Alexe, Bayern Múnich. Tienen a Gabigol. Hay nombres fuertes. Hay nombres fuertes. Ha apostado y también ha hecho una inversión muy fuerte en la dirigencia de Flamengo. Tiene un director técnico portugués. Nos vamos a ir ya sobre el final del primer tiempo, Pablo. Esta es la que saca el arquero. Es milagrosa. Esta es increíble porque tendría rebotando en un jugador. Sí, hay un desvío. Es en Moledo el defensor. Y esto fue lo mejor, mira. ¿Mi oro? Sí, en el bar. En el señor Ria María Roja. Para los del bar. ¿Están durmiendo? Es muy bueno. Penal, dice. No hay nada, dice. Penal. Bueno, penal. ¿Cómo era penal? Lo mejor. Lo mejor del primer tiempo. Yo he tenido que en Brasil, en los estadios, están todos pendientes de las cámaras. Ojo, mira. Minuto 75. Everton Ribeiro. Encuentra a Bruno Enrique. ¿Qué hacían los dos saqueros centrales? ¿Están abiertos? Ahí cuesta va bien, pero después se hacen un nudo entre los tres. Sí. Creo que el arquero es el que más perdido en la jugada está. Sí, porque... Sí, porque había dos o tres saqueros ahí. No había necesidad de que se haga. Mirá el arquero, mirá el arquero. Voy. No, no voy. Voy. No. El saguero va a la pelota. El arquero va a meterse ahí en el camino. Y luego, la otra jugada. Felipe Luis para Gabigol. Otra vez mal parado los sagueros centrales. ¿Y el arquero? Sí. Bueno, se la pone en la esquina abajo. Sí, pero vos fíjate que el arquero, en vez de estar en el medio del arco, se va corriendo. A ver, a ver. Es que piensa que quizás que Bruno Enrique va a ser la diagonal, no se la cambia. Claro. Mirá el pase de Felipe Luis, es muy bueno. Gabigol, también. Gran asistencia. Como erra goles, Gabigol, eh. Sí, erra mucho. Pensá que explotó al mismo tiempo que Gabriel Jesús. Y luego... A las seis de la tarde, River, frente a Cerro Porteño, partido en el Estadio Monumental. Y un poquito más tarde, a las ocho y quince, por la Copa Sudamericana, Corinthians, ante Fluminense. Otro duelo de equipos.